Tú, hasta el día de hoy, tienes contacto directo con Joaquín Méndez, y que es verdad... ¿Y qué tal la dan y se cuentan todo? ¿Se ven? Con Joaquín nos contamos todo. ¿Hasta el día de hoy? Sí. ¿Pero se ven físicamente o solamente por todo? ¿Qué es todo? ¿A qué dices todo? ¿Fui al Mola a comprarme una polera? ¿O tuve... pinché con esta chiquilla? Cuando bateaste a este cabro en el restaurante, que todavía me da pena, ¿En este restaurante, Pituco, le contaste a Joaquín? Sí, sí le conté. Y él me ha contado cosas también íntimas de él y de pareja, cosas así. Pero somos muy amigos, muy, muy amigos. ¿Dónde fue Hugo? Cuando fue Argentina, donde su familia me... Les mandé audio y todo porque me mandaron saludos, cosas así. Pero donde fue Hugo, cenizas quedan. No, se pongan mamones. No se pongan la tira. Pero tú decís, por ejemplo, ¿qué pasa si ya están un día conversando, buena onda, ya se toman una copa de vino, no sé qué? ¿No empiezas a darte como ganas como de un remember, como acercarte o solo amigos? Solo amigos, pero tampoco me cierran la posibilidad. Estamos los dos solteros. Te puedo hacer una pregunta. Hoy estamos los dos solteros, o sea, no sé, quizá el sábado se namos juntos. ¿Cuándo fue la última vez que se besaron? Ya, pero... Uf, qué buena pregunta, ya. Bien, bien, Connie. Ah, ¿qué, Cata? No, porque yo no, porque yo abrimos antes de esa pregunta yo tenía otra pregunta. No, 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 espera. No, pero damos un segundo, Catita. Es que la pregunta de Connie es como Pregunta a la Católica. Pregunta a la Católica. Pum, ordenémonos porque nos van a retar. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un beso a Joaquín? Eh, no, de ese tiempo. Mira, nosotros terminamos y vivíamos en piezas diferentes, ¿cierto? En la misma casa. Ahí sí nos jugamos las cambiaditas de piezas, ahí lo tengo que aceptar. Pero desde que él se fue del departamento. ¿De qué se fue? Ah, no, después una vez nos vimos después del... ¿Pero cuándo? ¿Cuándo fue, Cati? Pero hace mucho tiempo. ¿Pero, Cati? Ah, no, hace mucho tiempo, de verdad. Es que, perdón, hoy día queremos fechas, porque después de Arturo Vidal que dice me fue una hora prudente y lo que es prudente para mí no es prudente para ti. ¿Cuánto es mucho tiempo para ti? Porque ya de verdad necesitamos especificaciones. No, respetemos el tiempo. Para mí mucho tiempo puede ser una semana. No, pero hace mucho tiempo donde fui a conocer, donde él se fue a vivir, a su nueva casa. ¿Ah, te llevó a la nueva casa? Sí, porque le tenía que llevar una plancha. ¿Ella? No, no sé, unas cosas... ¿De feo o de palabra ropa? Sí. No, de verdad, le llevé unas cosas y se le habían quedado en mi casa. La tía ordinaria. La tía mala, voy a dejarle una plancha. La plancha de peña. Bueno, pasa a ver, es como la tía peña. Los arbolientos se las hacen. Una plancha. Ya, pero Cami, ahora te voy a preguntar. Escúchame, es que ahora yo no podría, porque tampoco... ¿Por qué? No sé cómo que andamos deseando. Yo sé que él anda quizás conociendo mil minas y yo por mi lado conociendo también. Eh, pero tú acabas de decir que el sábado quizás salen a comer. ¿Lo dijiste? Quizás el sábado salimos a comer y si se da la posibilidad de pinchar, ¿lo haríais? Sí, pero ¿sabéis quién me carga? ¿Qué? Carol Dance. ¿Por qué? ¡Oh! El Carol Dance es que lo lleva por el camino de ser mujeriego. A ver, ¿por qué? Carol Dance es la mala influencia. Ahora Carol Dance está pololeando. No, no, sí, ese nunca va a aceptar una polole... Nunca va a mostrar una polole a presentar una polole. ¿Está desatado? ¿Está desatado a Carol Dance? No, sí. ¿Race Carol Dance lo lleva por la ruta del ponceo? Sí, de que Joaquín entró a mucho gusto y se hizo amiguis de Carol Dance, nuestra relación se derrumbó. ¡Ella! ¿Pero es verdad, encuentras que Carol Dance es una mala influencia para Joaquín? Eh, sí, no, no sé. No, no sé. Es que a mí no me gusta Carol Dance, a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? Ay, me encanta. ¿Por qué es muy bajo? No, no, ¿por qué? Porque le llega a la cintura. Es así, como que... ¿Qué es lo que es esto? ¿Que le ponen los cuernos? Es muy mujeriego. Pero... ¡Qué negro, sí, cojo, Dios mío! Cami, pero yo veo que Carol Dance anda agarrando besos a todas. Y Joaquín, tú dices que hacía lo mismo cuando estaba contigo, entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, pues porque se contaminó con Carol Dance. Pero Carol Dance pololea, pero no presenta las pololas, o sea, como que nunca las muestra. ¿Es porque es muy reservado? ¿O es porque quiere tener su... El que come callado como dos veces. El que come callado como dos, y incluso se ha hablado hasta cinco veces. No sé. No, no sé. No, pero juega con loquillo, pero... Pero no, ponte tú. Yo creo que si Joaquín el día de mañana está pololeando o saliendo con alguien, la va a presentar. En cambio, Carol no. Ya, pero Camila, ¿cuándo han salido juntos a carretear? ¿Con Joaquín? No, a carretear no. Ahora, ¿qué te pasa, Cami? Almozar. Eso. ¿Almuerzo largo? No, 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 pero hay propuestas. ¿Caballero? Como Romeo Santos, propuesta indecente. ¿Ella? ¿Ella? Camila, Camila, ¿qué te pasa cuando ves... ...la siguiente imagen? ¿Quién es la de abajo? Ah, un G.C. Mira. No caché, que era la Camila. Qué lindo recuerdo, además. Porque uno cuando es como revisar... Eso está en el reality, ¿no? Es como revisar el álbum de la pareja. Qué linda esa foto. Cuántos recuerdos, momentos, risas, canciones... Es rubio, Joaquín. No. Hace el dinero. Cuando me enteré que no era rubio, terminamos. Tú querías hijos rubios. Yo quería hijos rubios. Porque tú la misión rubia la abortaste. Me han tocado por los puros que se tiñen. Oye, Cami, tú te proyectabas con Joaquín. Te proyectabas, no sé, de tener una familia, no sé si de casarse, pero te proyectabas con él, incluso, por ejemplo, tener hijos con él. Yo creo que nunca en mi vida me he enamorado. ¿En serio? Pero con él me pasó que dije, joven, somos locos, es rico, guayito. Podemos proyectarnos. Podría haber sido. Sí, podría haber sido. Pero tampoco era que quizás estaba enamorado, porque creo que no me he enamorado. Pero la última conversación que hemos tenido es en torno a nuestro canal de YouTube, que es Juanmila, que por respeto a ambos decidimos no tocarlo y está ahí. Está abierto, tiene 300.000 suscriptores, que es mucho. Juntamos muchos seguidores en poco tiempo. Hay mucha gente que los quiere. Son videos súper entretenidos. Y dijimos, volvamos a hacer, pero como amigos. Y aclarándole a la gente que podríamos retomarlo, pero como amigos. Ya, pero cuando tú nos dices como amigos, te la compro toda. Pero si me decís que el sábado se la juntará a comer y que podría pasar. No, dije, podría ser que el día de mañana pase eso y tampoco me cierro la posibilidad si estamos solteros ambos. Amigos, simplemente amigos y nada más. ¿Cómo dice Ana Gabriel? Oye, Cami, ¿y es verdad que te contáis todo, 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 todo con él? Pero todo, todo, por detalles, así como... Sí, créeme que sí. ¿Los detalles más íntimos? Sí, ponte tú. La última vez que hablamos aquí de la Valle Ortega, ahí hablamos como una hora y media. ¿Y le contaste el europeo? Ah, sí. No, y él me contó que igual que las chilenas son un poquito alumbra, entonces cuando están con él es como la foto, la selfie, subámosla al tiro y entonces así no se puede. ¿Se siente entusado? ¿Se siente entusado, Joaquín? ¿Qué es alumbrada? ¿Qué es alumbrada? Es como... ¿qué cosa? Expuesta. Es como exponer, claro, llamar la atención y decir acá estoy con Joaquín y a... no sé, están recién conociéndose, salvándose. Es que dice a usted. Es que dice a usted. Por eso, Joaquín, por eso Joaquín está... Yo encuentro, yo, yo, mi experiencia, yo todas las relaciones que he terminado, que han sido muchísimas, muchísimas, más bien me han terminado. Y no sé por qué, si yo soy tan simpática. Ay, me pegué en el co... Bueno, con todas esas parejas, yo como que no tengo nada más que hablar, por algo termino, o sea, los corto a Dios. ¿Esto te ha pasado con las otras parejas también, de mantener una conversación, de seguir siendo como amigo, de contarse todo? Ay, sí, pero el último me mandó a la chuña. ¿Por qué? ¿Y Tatón también? No, no. No, pero mi última dos relaciones que es con el Dorochés y el Peco, y que duré tres años con él, y Joaquín. Con el Doro, yo lo sentía como mi amigo, mi partner. ¿Quién es el Doro? El anterior a Joaquín. Fue antes de entrar al reality y después estuve con Joaquín. Y yo sentía a mi amigo, yo, oye, ya, voy a trabajar en la red, ¿qué me recomendáis? Oye, ayúdame a estudiar la pauta, no sé qué, hasta hace poquito tiempo. Y no, pues él quizá... Quería algo más. Sí. Sentiste que lo estabas utilizando. Sí. No, y él lo sintió igual. Yo no lo estaba utilizando, pero me dijo, ¿sabís qué, Camila? No me llames nunca más y cortemos todo esto. Bien. Yo le encuentro la razón, Camila, porque yo no sé, como tú lo hacís, ser amiga de la persona... ¿No tuviste sentimiento? Claro, sí. Pero es que es tan linda persona, ¿cómo yo me voy a querer alejar de él? Porque igual... Porque no te confunde. Pero, ¿y tú no sientes que Joaquín se confunde contigo cuando hablan por teléfono, cuando tú le cuentas que vas a salir con alguien, el cuento del restaurante, el otro día? ¿No sientes que a él le duele el corazón? Ay, qué fuerte que me lo digáis, porque yo igual le hice una declaración súper fuerte al Joaco, en la última llamada, y después de eso él me empezó a contar sus cosas. ¿Cómo fue eso? O sea, quizás porque le dolió el corazón. Oh, verdad, sí. ¿Por qué? ¿Qué le dijiste a Joaco? No, algo... ¿Por qué le dijiste? No, también es que estaba conociendo a una persona. Ah. Y... Y ahí él se empezó a... Es que, Camila, eso es lo que pasa el día que tú estés realmente emparejada, o él esté realmente emparejado, porque ahora, claro, tiene su tache en go, hay con no sé quién, pero cuando él te vea con otra persona, es embalada, es que le va a mover el piso, y a ti te va a pasar lo mismo, porque pasa, es inevitable que pase. Lo que ustedes tienen hoy día lo pueden cultivar hasta que uno de los dos se enamore. Porque en el minuto que, por ejemplo, Joaquín se empareja con la Dani. No, no, la Dani, con la costa, con la niña, con la que sea que le resulte de todas las que ha tratado de picotear, ¿ya? Y tú lo veas realmente enamorado, no te va a doler. No te va a llegar, no te va a costar. No. ¿No? No, creo que no. No, porque no me he enamorado. Pero es que es distinto cuando, Camila, tú sabés que él hoy día está picoteando, está jugando, al igual que tú. Ah, sí. Es distinto cuando tú lo veas que de verdad él se enamoró, o cuando él vea que por primera vez, como tú lo dijiste, de verdad te enamorí. Claro. O sea, imagínate el día de mañana, Joaquín te dice, Camila, me enamoré de esta persona. Pensás que Martín Cárcamo, no es... No, 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 soy yo, soy yo. Estoy enamorado de esta persona, me encanta, me encanta, me encanta, la adoro. Quiero proyectarme con ella, quiero formar una familia con ella. Y te cuenta los detalles íntimos. Y te cuenta la intimidad. Y te dice, me gusta porque con ella hago esto. Ay, no. Otro. ¿Quién habla? Ella hace esto. Pero así se cuenta todo. Y me gusta, y me gusta. Entonces, eso, ¿cómo lo vais a manejar? ¿Vas a poder manejarlo? Porque hasta el día de hoy lo han manejado perfecto y se cuentan todo. Pero es que es una técnica. La gente se pregunta, ¿cómo están evolucionados? ¿Cómo lo hacen para contarse todo? Incluso eso. No. Camila hoy día nos abre los ojos. La nueva generación es mucho más evolucionada que todos nosotros juntos. Se cuenta la intimidad. Se cuenta la intimidad. Es una técnica. ¿Cómo lo hacen? A la vuelta de la pausa comercial. Muy bueno. La camina de recabar nos cuenta. ¿Cómo se cuentan todos? Todo, todo, todo. Incluso las intimidades más profundas de sus nuevas conquistas. A ver. ¿Se acuerdan cuando yo terminé con Joaquín? Yo dije que habíamos terminado porque éramos muy amigos. Sí. Imagínate, terminamos y esta amistad creció. Y hoy en día cuando nos comunicamos es porque, bueno, primero que todo somos amigos. Y lo otro por temas profesionales, no sé, el canal de YouTube, cosas así. Y se dio esa instancia en que yo andaba media melancólica y le conté ciertos temas míos. Ya. Y él también se aprovechó de desahogar porque al final Joaquín tampoco tiene mucho amigo acá en Chile, entonces... Y la familia tampoco. No, pues la familia está lejos, que siempre me mandan saludos y yo también a ellas. Pero, Cami, ¿qué te pasa a ti cuando él te cuenta, por ejemplo, que tuvo intimidad con otra mujer? ¿Qué pasa con tu corazón? Porque uno puede ser la amiga, darle consejo, pero cuando te está diciendo que tuvo así intimidad, lo mismo que tenía contigo, ¿con otra mujer no te pasa nada? No, pues, porque si terminamos fue por algo. Es que se ha dicho... Y si no, no le, directamente no le hablo. De verdad me afectaría escuchar que Joaquín está conociendo chica y que es obvio. No lo, directamente no le hablo y evito esa conversación. Pero es que igual hubo algo, pues, cambio, si Eduardo me dice, mira, yo tuve intimidad, es mi amigo, me da lo mismo. Ay, ustedes están demasiado abrazados. Pero si, por ejemplo, llega un ex polole, me empieza a contar eso, o yo el día de mañana termino con poli y polo me cuenta de eso. O sea, igual, por más que aparentemente no quiera demostrarlo, pero en el fondo, en el fondo de mi corazón es como, hoy también conmigo, o sea, como que algo me provoca más allá de la amistad, como si no fuese nada. Uno prefiere no saber. No sé. Estoy súper de acuerdo con la Cami. ¿En serio? Te lo juro por Dios, yo lo encuentro súper, porque es un coqueteo. O sea, si yo le cuento a mi ex lo que estoy haciendo con alguien actual, le estoy coqueteando indirectamente, le estoy demostrando las cosas que yo hago. Es obvio. O sea. Y también es un coqueteo. Una estrategia. Obvio, una estrategia. Más que una señal de amistad, es una señal de que todavía hay algo. Mira, y puso carapilla. Puso carapilla a la Cami. No. Te juré que... La pillaste, le sacaste las fotos. Porque yo hago lo mismo. Son zorronas. Y la Juli. Perdón, es que andan con Millenials, porque nosotros somos viejas. Sí. La canta por olea con Millenials. Oye, yo recuerdo que tú estás de acuerdo, Cami, ¿te suena? ¿Tú sientes que hay, mientras se cuentan esas cosas tan íntimas que hacen con otras personas, de alguna manera es como que, ajá, pero conmigo te gustaba más. ¿Viste? Sí, sí pasa eso. Y sí, pero yo no buscaba eso, no busco eso. No, pero sí, no, nos agarramos para el deseo o nos tiramos esos palos, pues así como, ya, pero no va a haber ninguna mejor que yo. ¿Te puedo hacer una pregunta? O sea, ¿con quién te gustaba más? ¿Conmigo o con ella? Ya, pero te aposto que conmigo lo vas a ir mejor. Eso es típico, eso es un coqueteo, obvio. Sí, él más, él más pregunta. ¡Qué piernas son, Dios mío! Y cuando tú le haces esa pregunta, cuando tú le haces esa pregunta, ¿qué te dice? No, pues él más hace más preguntas a mí. Me dice, ya, pero... Conmigo, como yo, no hay otro. Claro. ¿Y tú querés decir? Sí, sí, sí. Tú le decís, sí, 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 no hay. ¿Tú eres el mejor? Claro, ¿por qué le voy a decir? No, no, este es mejor. No puedo, por favor. A mí te puedo hacer una pregunta de mi visión de la vieja escuela de la antigüedad. ¿Qué querés saber, cómo se movía el bote? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No se ha visto personalmente porque hay como alguna tensión que ustedes no saben lo que pueda pasar si es que se lee cara a cara. Sí, obvio Bueno, yo cuento esto porque estoy soltera Y me da lo mismo lo que opina la gente Y Joaquín también está soltero Sí Por eso es como Porque se gustan Ponte tú, yo estoy sola sin la Isabelita esta semana Y ya hay una Hay una invitación de por medio Pero Da miedo juntarse, da miedo No nos vemos, hace mucho tiempo cuando te dije Después nos besamos cuando él se fue a su departamento Pero esos fueron los primeros días que él se había ido de mi casa Que eso fue hace meses Yo no lo veo a él hace mucho tiempo Pero cuando me decís Hay miedo, me da miedo ¿Qué es lo que te da miedo? La recaída Sí, porque ¿Por qué el remember? ¿Puede ser peor que el resfrío? Sí, peor que yo Con mi cancocia Lo que pasa es que Han hablado por teléfono Se han coqueteado por teléfono Todo es vía teléfono ¿Por qué no se juntan? Es la pregunta que uno se hace Si no viven tan lejos Y la verdad es que no se juntan Porque saben lo que va a pasar, por Tú y él saben lo que va a pasar Sí, pero no ¿Sabes qué me da miedo? Porque igual la mujer es mucho más sentimental Hay hombres que son como para el rato Y otros que no Y ponte tú Joaquín Sería como una lata verlo Y que pase eso Y después no nos vemos nunca más Además Cami, te puedo decir algo Es súper peligroso Ahora me voy a poner súper esotérica No, pero a nivel energético Ya 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 Bueno, ¿quieres saber o no quieres saber? ¿Verdad que va a entrar ahí? ¿Verdad? Sí, pues Cuando tú terminas en una relación Seguís como enganchada por cosas lógicas Que han pasado Porque tú ahí compartías muchas cosas Durante mucho tiempo Entonces si tú vuelves a recaer Es como que bueno Perdón Estoy robinando todo Lo que ya hay avanzado ¿Me entendís? Yo encuentro que a veces Entonces a nivel energético Si querís terminar de verdad Si no querís Querís tenerlo También ahí Podemos hacer otras cosas Pero de verdad Es súper heavy Es muy peligroso Porque energéticamente Seguí ahí Enganchada Y a lo mejor te va a hacer Mucho más difícil Encontrar o sacártelo De tu vida No estoy de acuerdo A mí por lo menos Me pasó completamente al revés El volver a tener algo Con alguien Después de mucho tiempo Como que fue Fue como reafirmar Que se había acabado Fue como ¿Sabes qué? No era tan rica No, era muy guapa Muy buena moza No, pero En Apolola duramos un buen tiempo Y todo Y nos reencontramos Seis meses después Y tuvimos un remember Como sacarse la bala a pasar Y fue como claro Fue como cerrar el ciclo Fue como ya Estamos les Ya sería todo Pero Cami Y se acabó Y si no hay un problema ¿Por qué se ríen las dos? Porque la Julia La Julia Está muy sexy Es de despejar sus vidas nasales Pero Cami Yo creo que la segunda oportunidad De la segunda vuelta Nunca funciona Yo también creo Pero me da miedo Si llega a funcionar Y Pero es que eso te quería preguntar ¿Te da miedo Volver a enamorarte de él? Y sobre todo El que Tú lo conociste a él Siendo un personaje Desconocido Tú fuiste su polola Hoy día Joaquín Es un hombre Tremendamente Tremendamente conocido Que tiene mucho éxito En las mujeres Que le va muy bien mediáticamente O sea Tú conociste a un Joaquín Que es completamente distinto Al Joaquín Con que tú Te enfrentarías ahora ¿Te da miedo ¿Te da miedo Enamorarte de este nuevo Joaquín? Ah, sí No sé Como dije antes Yo creo que no me he enamorado Y sí, claro Me da miedo enamorarme ¿De él? De él Y de quien sea ¿Por qué? ¿Por qué de él? ¿Por qué te da miedo de él? ¿Te da miedo perder el control? ¿Muy fresco? No Él no es fresco O sea, le gusta el leseo Y cuando se prende la cámara Con mayor razón Le gusta el lesear ¿Cachai? Pero no Él no anda así como por la vida Coqueteando No Y de hecho teníamos evento El Sibarica Yo no sé A Punta Arena Y confianza plena Tenemos mucha confianza ¿Qué es lo que no? ¿Tiene confianza que le creíste a la Dani? No Pero es una cosa De mujer Oye, Cami ¿Y qué es lo que te da miedo De enamorarte? Perder el control ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te hagan sufrir? Porque siempre he dicho No creo en el amor No, no sé Como que Ay, sí Perder el control Y eso me carga Porque para mí A mí primero Y mis únicos ojos Están apuntando Hacia mi hija Y mis proyectos Y siento como que Enamorarse Uno igual se posterga un poco ¿Te desenfocas? Y tampoco me gustaría dejar O sea Como que Quitarle un poquito De atención a mi hija O quitarle un poquito No, no, no Se puede complementar Se puede complementar Es muy como Me niego a enamorarme Eso es lo que me pasa en mi vida Porque eso tú no lo escogí Porque si uno se enamora Sin escogerlo Eso pasa Claro ¿Cachai? Además no es bueno Que te dispongas Porque al final Si tú estás feliz La Isabela va a estar feliz Yo estoy feliz Sí, pero es que tú No te vas a dar ni cuenta Y te vas a enamorar Si uno muchas veces Uno dice No, ahora quiero estar sola Y de repente Uno no se da ni cuenta Cómo, cuándo Y termina Pero todo lo que es Enamorada Casada con dos hijos ¿Viste? Y no te vaya a quitar Tiempo a tu hija Por eso Olvídalo Al contrario Yo creo que también Puedes aportarle Más amor todavía A tu relación con tu hija Camil Están en pareja También involucra Estar enamorados Y muchos tenemos hijos Y seguimos enamorados Y no por eso Le quitamos tiempo a nuestros hijos O sea, te lo digo Con el mayor de los cariños Respeto y distancia Que te lo puede decir Un amigo y compañero de trabajo Además yo le doy Tiempo a mi pareja Para estar con mis hijos O sea, de hecho Yo le quito tiempo a mi pareja Pero además no te predispongas A no amar O sea, no digas como No quiero amar No quiero amar Y cerrarte Porque puedes perder Lindas oportunidades O sea, amar También involucra Sufrir Sacrificarse Perder cosas Pero Te puedes ganar el cielo Te puedes rozar Lo más lindo mundo Bueno A ver Una pregunta Querida Cami ¿Tú no has querido Juntarte Con él O él No ha querido Juntarse contigo? Porque me da la impresión Y desde Como soy tu segunda madre Aquí en la capital La voy a hacer Las hermanas mayores Como la cenicienta Y las hermanas mayores Así que las brujas Ya Me da la impresión Que él te ha propuesto verse Y que tú has frenado La situación Sí He puesto muchas excusas Y bueno No he podido tampoco Es que los hombres siempre Tú hablas de excusas Y eso es porque Tú sabes Qué es lo que va a pasar Y sí sé lo que va a pasar ¿Y? Pero me da miedo Lo que puede pasar después Que no te llame Que sigas muy amigo Karol Daz Viviendo la vida loca ¿Y tú te quedes dolida? No, no sé si dolida Pero... Pero está bien Que sea irracional Cami Pero no sé Estoy como Igual estoy bien sola Estoy conociéndome Y descifrándome Yo no te creo Que estés sola Yo no le creo A la Cami Estoy conociendo gente Obvio No estaría mejor Soltera Pero nunca sola Dijo mi hermana ¿No estaría mejor Cami con Joaquín? En este momento No porque Yo decidí estar sola Pero mañana sí Mañana puede ser que sí Mañana puede ser Además que Cami Perdón Pero si tú sabes Que no va a resultar Lo de Joaquín Porque uno puede estar Enamorado de una persona Uno puede haberle Uno puede haber intentado Muchas veces Pero si tú realmente sabes Que no va para ningún lado Yo creo Y estoy de acuerdo contigo Que lo más sano Es Ah es que no me pasa Eso con Joaco No me pasa De que yo digo Ay no Con él No voy a Nunca tener nada serio O nunca Me voy a poder proyectar No, no me pasa Con él Yo los veo así Los conozco en la primera cita No sé Y es como No, no es para mí Pero por eso Tú a Joaquín Le tienes la puerta abierta No hay una puerta cerrada Sí, pero si se la juega ¿Te gustaría que se la jugaras? Sí Pero sé que no lo haría ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Es como que es muy Es muy padre Como un niño No es muy niño ¿Le falta madura? Es que eso es lo que me pasa A mí con Joaquín Voy a quedar como la pava aquí Y en verdad Yo tengo mi vida súper clara Soy súper feliz Decidí estar sola Pero tampoco me cierro La posibilidad Obvio De el día de mañana Estar en pareja Y si es con Joaquín Mejor porque lo conozco Y si no Con otra persona Ya, pero Cami Te estás contradiciendo Tú me decís Que te gustaría que él se la jugara Claro Y él se quería juntar contigo Y tú eres la que dice que no Porque sabe que no ha madurado Y que no se la va a jugar Entonces A ver, te lo resumo Tiene miedo a sufrir Mira, a la derecha A la derecha A la derecha A la mano Suéltalo ¿Ya está ahí? Deja que la cosa fluya un poquito Mira, para que no pasen Lo que tenéis miedo Vamos a ir todo el sábado A tu casa Y nos juntamos con Joaquín Claro Y cuando llegue Joaquín Nos vamos todos Yo creo que tú quieres Que pasen los años Y que pasen esos años Y que no se acabe la relación Y por eso sigue Estando con él Es que yo hice una declaración Muy mala Le hice una declaración Muy heavy al Joaquín No mala Muy heavy Y al reculo ¿Qué le dijiste? Siendo que él Antes había mandado un mensaje Por intermedio de mi primo Muy lindo Espérate, me perdí A ver Joaquín te mandó un mensaje Entre medio por tu primo Sí ¿Qué decía ese mensaje? Cosas muy lindas Cosas muy lindas ¿Se echaba de menos? Sí, sí, sí Cosas así Perfecto ¿Y tú qué le contestaste a Joaquín? Con una estupidez Como que ahí le conté Algo que estaba pasando yo ¿Lo cortaste? ¿Le cerraste la puerta? No, le cerré la puerta Pero le conté Que sí estaba conociendo a una persona ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Ahora hace poco ¿Y por qué tú crees que él no se la va a jugar después de eso? Si él realmente quiere estar contigo Yo creo que da lo mismo Se la va a jugar igual Sí, igual me invito a salir Pero no, no sé Igual lo molestan harto en el Mega Con la Vale Que la Quintanilla Mira, mira Pero yo sé Por eso te digo Yo sé que eso es como más show Y todo eso Él te ha dado muestra suficiente De que quiere estar contigo Y quiere volver O sea, te busca Te manda mensajes Te dice que quiere jugar contigo Y tú le dices No, estoy saliendo con otro No, no quiero nada Tengo la puerta cerrada Quiero estar sola Y después me decís Quiero que se la juegue Y sé que no se la va a jugar Y sé que no se la va a jugar Renata Antes que conteste Camila Oye, está bueno este cagüita y fatal Pero me siento así como en el cubo En el cubo redondo Dame un segundo Te vas a pasar el micrófono de mano Y hay un problema con tu micrófono Bueno, no importa Con que tú escuches Mira Ah, esa No, no, no Quiero deciros Renata, bravo Es que venía en el auto Con así Apuradita, apuradita Con ganas de llegar Yo no escuchaste la radio en el auto No, no, venía escuchándolo online Ya, te voy a preguntar una cosa Cami que le pasó a una amiga mía Ojo A ver Ella terminó con su pololo Igual que tú Porque se llevaba súper bien Pero sentía como pareja Y ya no fluía Pero siguieron siendo muy amigos Durante muchos años Y era su mejor amigo Su apoyo, su todo Hasta que Él se puso por liar Como muchas pololas Que había tenido en el camino Y ella le daba lo mismo Ay, tenía una polola No es Ay, como es Preséntamela Y qué sé yo Hasta que Ella quedó embarazada De él Lógico Y formó una familia Y en ese minuto Este pololo le dijo a mi amiga Yo te quiero con el alma Pero ahora tengo una familia Y mi señora La mamá de mi hijo Ya no quiere que yo hable mucho contigo Y ahí mi amiga Se fue Pero de pique Porque se dio cuenta Que él era el hombre de su vida Que estaba enamorada Entonces Cami Estar con él ¿Qué más quería en una relación? Pero Cami Es que ¿Qué es lo que te frena En estar con Joaquín? Su poca claridad ¿Claridad de qué? Conmigo ¿Por qué tiene que mandar Mensajito? No, era un mensaje En verdad Mi primo se fue de tarro Oh, no Iván Si va a verlo Oh, lo va a ver Bueno, pero si Joaquín No lo va a ver Ah, Joaquín no lo va a ver No, eso Que ¿Por qué no me dice a mí Esas cosas de frente? Camila, tú me gustas Y no sé cosas así ¿Por qué no te lo dice? ¿Por qué ocupa a mensajeros? Porque a lo mejor Tiene miedo De toparse con una pared A lo mejor Tiene miedo, Camila Que tú le contestes Contándole Cómo estás conociendo A nuevos hombres Claro Que fue lo que sucedió A lo mejor Encontramos la respuesta En nuestros amigos tuiteros Usted puede esta mañana Aconsejar A nuestra Besame 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 ¿Quién te pone eso? Joaquín 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 te escribió Y te dice besame Vamos a ver el mensaje Que le acaba de mandar Joaquín Pero veamos tus comentarios En nuestro Twitter 10 para las 10 de la mañana Con el mensaje de Joaquín Abrimos una nueva ventana De conversación María Paz Parra Yo igual que Cami Muchas veces elegí no enamorarme Hasta que conocí a mi marido Mira Besitos para la María Paz La linda experiencia Irse nos dice La Cami está enamorada Hasta las patas de Joaquín Y no se da cuenta Saludos Los adoro Nosotros también Gracias por participar Con 1.974 Creo que la Cami No se ha dado cuenta Pero está enamorada de Joaquín Como nunca se ha enamorado No sabes lo que es Pero lo está Por eso tiene miedo La gente como va leyendo La mayoría cree que tú Estás enamorada de Joaquín Y que se te nota cuando hablas ¿Puedo seguir caguineando? Por supuesto Ahora me fui a arreglar el micrófono Cami es más Espérate Sí, porque mira Lo que pasa que hoy día Yo siento que la Cami siente que Joaquín Un poco inmaduro Por su forma de ser Que no se la juega Que nada es tan concreto Y claro con sus cosas Y tú estás esperando Que madure Pero Joaquín No vamos a madurar nunca Porque esa es su personalidad Y ojalá Y ojalá que no madure nunca Porque el cabro es encantador Como es Entonces tú estás esperando Que cambie Para decidirte a estar con él Acéptalo como es Y juégatela Después se te va a acostumbrar A los viejos ferios Claro ¿Por qué quieres transformar? ¿Por qué quieres transformar? ¿Por qué quieres transformar? Es que tú quieres transformar A Joaquín en tatón No, pero ¿cómo? Si Joaquín es Joaquín Un gallo encantador Buena onda Un cabro chico No ocupan la misma tintura de pelo Nada más Es lo único parecido que tienen No esperís que sea otra persona Claro eso No lo quieras cambiar No, pero la reina dice Que nunca va a madurar Yo creo que sí Igual es joven ¿En cuántos años tienes Joaquín? Yo tengo 26 Y él tiene 28 Ah, no tan joven Perdón que sea lúdico No, no tan joven Pensé que tenía como 22 Ojalá que no madure A ver, cancata Es que sea lúdico Y sea simpático Y cabro chico No significa que sea inmaduro No, para nada En la casa ¿Qué saben ustedes? A lo mejor es súper maduro emocionalmente Sí, sí De hecho en la casa Es súper serio ¿Serio? Es súper para adentro Sí, por eso Nos costó Es como don Francisco Llevar la relación Porque Es como don Francisco ¿Cómo así como don Francisco? No, no prenden las luces ¿Cómo así como don Francisco? ¿En qué se puede parecer Joaquín? Yo entendí Yo entendí lo que dice la Julia Yo entendí Francisco es muy animado en la tele Pero apaga las luces Y obviamente se te cansa Y es un hombre más reposado Maneja su energía Maneja su energía Pregunta Camila Porque tú nos acabas de decir Que Joaquín te envía un mensaje en vivo O sea Oye, le está mandando fotos de él En el estudio del Mucho Gusto Alguien en el switch del Mucho Gusto Le dice a Joaquín En el Hola Chile Que nos está ganando Están hablando de ti Y mira Y ella Ya, pero Ya, pero ¿Qué dices? Mira, mira, mira No, me puso Besame Besame No, no, no No lo voy a leer al aire Tranquila Besame, besame ¿Pero puedo leer lo que tú le pones? No, no Mira Pero, mira Yo no voy a leer Porque esto No me corresponde Pero mira lo que sale En esa línea de ahí O comparten O dejan de leer Sí, pues ya ¿Qué onda? La Camila La Camila Le manda Le manda el mono que está así Porque siempre yo Me carga tener que llevar siempre las riendas Porque también como mujer Empoderada Y el hombre espera que hagáis todo Renata Lo termino haciendo todo yo Mira esa línea Mira, esa línea Hágalo que quiera Esa línea de ahí Me están pasando cosas ahora Me están pasando cosas ahora ¿Qué se puede significar eso? Me están pasando cosas ahora Un segundo Un segundo Joaquín Mandó una foto Y pone la verdad Y después pone Está escribiendo Va a hablar con la verdad A ver, pero le denlo bien Sí, no, no A ver Le denlo bien En orden No, porque primero la Camila Le pone ¿Qué digo? Me están molestando contigo ¿Qué digo? Y me mandó esa foto Me puso besame Y siempre dice besame Y acá dice solo besame Pero me dice olvídame La verdad Pero mira Ah, es que yo le puse algo Sí, mira ¿Puedo ir con cámaras Cuando te reconcilies con él? La Camila pone ¿Qué digo? Y él dice La verdad Ilusionan a la pobre gente A mis pobres fans No, pero No lo estamos ilusionando No, después de esos mensajes Yo me ilusiono Oye, erís súper chanta ¿Qué te pula? ¿No has inventado ese tiempo? No, ahora te inaigo Estáis súper ahí ¿Cachai? Está enamorada la Camila Pero yo creo que los dos Los dos están súper conectados Mira, mira Camila Llegó un Twitter Atención Te gusta el cabro Ailín dice Yo opino que lean Porque estamos todos Viste, sí Y nosotros somos un Nosotros somos Trabajamos para el público Trabajamos para la gente A ver, ¿qué más? Pero si decía eso No lo leas tú Lo leemos nosotros Ya Yo soy la Camila No, tú eres la Camila mejor A ver, tú te salís mejor Ya, pero tú no veo Tú como argentina No tenés que leer ¿Sabes qué más? Pásame acá Oye, si se pone algo obsceno La música de hoy día ha estado Pero A ver Como argentino Como argentino Ya, pero Transparentalo Hablan de la industria Y la Camila le dice Mamón mentiroso Oh Mamón mentiroso Y él le pone ¿Qué pasó? No, lo doy bien Lo doy bien Recordando tu expresión Hablan Están hablando de ti De lo de Julio César Que andas puro joteando Qué vergüenza Me voy a dar el activo ahora Y Joaquín No, no, ¿quién es ese tono? Besame Besame Dos veces Y no le pone Olvidame Porque dice besame y olvidame Claro Y acá es solo besame Y la Camila le contestaba Ay, ja, 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 ay Uy, me pasan cosas ahora Ja, ja, ja Y el monito El monito Cochina, te están pasando cosas En la guatita Y Joaquín le pone El clásico Ja, 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 ja Y después la Camila dice Ja, 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 ja ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Cómo? Digo que ¿Qué digo? Y después que él le manda la foto Una foto de él en el estudio Como cara melancólico Y le pone la verdad ¿Qué tiene cara melancólico? Y él dice Y él dice Camila, decí la verdad Y ahora llegó el momento De mandar un mensaje a ustedes Hola Joaquín Habla Julia Hola Joaquín Soy Eduardo Hola Joaco ¿Te gusta la Camila? ¿Volverías con ella Este sábado En su departamento Para mandar las cámaras? Eso Avísalo por favor Julia, tengo una pregunta Para ti Tengo una pregunta ¿Cuánto rato de diferencia? Espérate, déjame ir a grabarla No, no, para ti No, no, para ti Para mí La investigación Estamos haciendo una investigación ¿Cuánta diferencia de tiempo hay entre la que le responde la Camila O lo que le pregunta a Camila y le responde? Bueno, nada Al tiro Ya, entonces eso demuestra interés Porque cuando uno no está interesado O que está aburrido en el matinal Hay cachado que uno le manda un mensaje Y le muestra dos cosas Esca, como lo deja para después Que le interesa Porque está aburrido Está grabando un audio Y no respondió ¿A quién respondió el audio? Ponle jajajaja Y le mandé uno que está aburrido en el matinal No hay que ver Oye, pero ¿sabéis qué? Hay que poner jaja Vamos a poner el amor No, el Joaco no va a poner nada porque Cami, mientras esperamos la verdadera respuesta De los audios que le mandamos a Joaquín Tenemos Twitter Porque el mundo quiere opinar Y nuestro público Tiene la tribuna aquí, Karina Dice, Cami, cúpelo Estás enamorada Pero te da miedo entregar todo Y que él no haga Pero dale Aún estás a tiempo Aunque sea hasta tarde A ver, Cami, a su Mira Ya vos Cami no seas pava Lo perderás, dice Abril Sí, yo también Joaquín acaba de mandar un mensaje Joaquín acaba de mandar un mensaje Dado Dice Que le viene a darse otra oportunidad Pero primero que la Cami se cambie de departamento Yo también estoy con Tabata Calga la razón Tabata Absolutamente de acuerdo Hay muchísimos mensajes de Twitter Y Joaquín acaba de responder Le mandamos un audio con la Julia Repita el audio Repita el audio Escuchemos el audio Quítale el teléfono a esa mujer Si te adueñemos Hola Joaquín, soy Eduardo Hola Joaquín Te gusta la Camila Volverías con ella Este sábado En su departamento Pa' mandar las cámaras Perfecto Pa' mandar las cámaras Chao, gracias Y él responde Sí, Cabalín, trabajo para ti Y él responde Ja, 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 no sé qué Después se nos coló un audio Que no dice nada Y él pone Ah, espérate Y yo le mando este audio Hola compadre, soy Eduardo Yo creo que Yo creo que la Camila Todavía está enamorada de ti Eso no va a estar así Así que si quieres volver con ella Jócatela Abrazo Ustedes han dicho que yo estoy enamorada Y él responde La respuesta De Joaquín Mendes Y él responde Que en verdad no es rubio Ella es No la tapes Con el robo Ella es Ay, qué lindo Hermosa Y lo sabe Somos Más amigos que otra cosa Es una excelente compañera Es una excelente Compañera de vida Uno se enamora de sus amigos Ojo La quiero mucho Oh, pero ahí te mató Sí, te mandó a la friendzone A mí sí tiene su orgullo Te mandó a la friendzone No, te mató Y ahora cómo la saco de la friendzone Compadre Sí, está aquí ver Juan y Cuoco, la Julia ¿Qué te venía? ¿No crees que la cabra anda sola, güey? Mítate Sí, mándale la punta al cerro No El cabra está siendo sincero No No Es su orgullo Si esta orla lo mandó también a la friendzone A usted lo que le gusta Que le mientan La está devolviendo Sí, déjelo que tenga su orgullo Yo lo entiendo Yo entiendo Que lo has pasado mal No quiero ver así Qué buena canción Era súper caballero Es mi amiga Pero sí Y es hermosa Y la quiero Pero yo creo que te tiró para la friendzone Camille, yo te voy a decir algo Pero si por eso terminamos Y yo lo había dicho antes Porque terminamos porque éramos muy amigos Sí Pero en el momento Pero uno puede ser pareja de uno En el momento en que eres este jedrez Que tú te jugaste con Joaquín Sí Hace poquito tiempo atrás Cuando él a través de tu primo Te mandó un mensaje Después te dice que quiere verte Y tú le respondiste Con dos movimientos Uno Estoy saliendo con alguien Dos Somos amigos No quiero que nos juntemos El tipo dijo Ok Y agarró ¿Cuál comerciante? Las siete de la tarde Bajó la cortina Le puso tres candados Y chao Perdió la llave